Nací adentro del partido nacional, no soy una adquisición nueva, hice un poco lo que es pertenecer al partido desde un ambiente familiar. Desde chica me llevaban, participé en caravanas en el 2000, en el 2004 y desde ahí como que empecé a ir regularmente y ya me metí en la lista de jóvenes de la 4.30 y fue algo que se dio naturalmente. La gente que ha integrado, tanto hombres como mujeres, que ha integrado el partido nacional históricamente, son personas que en el momento en que las papas queman, dijeron lo que tenían que decir o hicieron lo que tenían que hacer. Y yo veo eso representado en muchas personas hoy en día, capaz que a diferente escala o a diferente nivel, pero las personas que conozco personalmente que están en el partido no solo hacen una diferencia en la política, sino que hacen una diferencia en su ambiente de trabajo, en sus familias, en sus grupos de amigos. Siempre están dispuestos a dar una mano en lo que sea, puedan hacerlo o no puedan hacerlo, siempre se ofrecen a estar ahí y eso es lo que yo rescato. Puedo decir que para mí es un orgullo grande poder ser, como me dijo una vez la calle, una heredera de una gran tradición blanca.